Eso es ahí en el encuentro. También nos va a acompañar una consultora, es Ingrid Mora, ella es creyente, fiel de todo lo que es el impacto positivo que realmente causa una conexión entre cualquier labor que se tenga, ya sea en empresa, ya sea en gubernamental, y sobre todo el reto que se le planteó tanto a Ingrid como a Mario Pérez, que es el fundador de este grupo que se llama Innovare, que está en Costa Rica, de cómo poder extrapolar esos conocimientos, esas metodologías que se aplican directamente en la empresa hacia el sector de salud, en el sector social.